La pregunta que a continuación vamos con mucho gusto a contestar dice lo siguiente ¿Por qué Dios no defiende la inocencia de los niños que son abusados? Bueno rápidamente podríamos responder esta pregunta diciendo porque tendría entonces que detener toda la maldad que desde hace aproximadamente seis mil años ha prevalecido en la humanidad Esta respuesta tiene bastantes derivados ramificaciones teológicas que se llaman teodiseas que es una rama de la teología que trata de defender la justicia divina ante la maldad del mundo Cuando Dios creó el universo él tenía un propósito específico crear criaturas y que esas criaturas pudieran tener la libertad de determinar y de escoger el amor que él iba a manifestar y que ellos pudieran entender que no podían ser coercionados para poder amarlo de una forma no voluntaria Entonces Dios creó a los ángeles con el propósito de que tuvieran la libertad De otra manera Dios hubiera creado criaturas automatizadas o robots como robots que tuvieran una cuerda o un programa en el que simplemente le dijeran te amo te amo te amo sin que naciera ese amor dentro de ellos por su creador así que si Dios hubiera hecho esto no hubiera habido ni existido la libertad pero al crear Dios criaturas libres que escogieran crear realmente en el amor de Dios tenía Dios al mismo tiempo que permitir que el mal entrara al universo ¿Cómo podemos las criaturas criadas a imágenes y semejanzas de Dios saber que Dios nos ama si no entendemos que hay un mal que hay un odio cómo podemos comparar el amor con el odio o el odio si no hay el amor entonces tienen que existir las dos manifestaciones del carácter de Dios para que podamos nosotros entender que Dios es soberano y que sus propósitos son sabios y eternos dice la biblia por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 explicándonos el versículo 18 tengo por cierto que las aflicciones el dolor la maldad los abusos las violencias las violaciones los crímenes los secuestros todo esto está involucrado en las aflicciones del tiempo que estamos viviendo tengo por cierto que todas estas cosas no son comparables con la gloria que ha de venir en nosotros porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una dice el apóstol Pablo toda la creación verdad vemos que los animales sufren los insectos sufren las aves sufren los peces sufren también todo tenemos alrededor nuestro una creación que está gimiendo con dolores de parto y no sólo ella sino también nosotros que tenemos las primicias del espíritu así que Dios no puede acabar todavía con la maldad sabemos que va a terminar la maldad en apocalipsis 15 nos habla la biblia que cuando Cristo venga establecerá su reino y toda esta maldad sufrimientos de los niños de las violaciones de los crímenes de los robos de los abusos etcétera etcétera serán como una mala noche que pasamos en un hotel comparado con lo que Dios nos está ofreciendo en el futuro es más no va a haber memoria ni nos vamos a acordar de todo lo que atravesamos pero esto era necesario para que pudiéramos comparar el amor de Dios cuando Cristo abrió sus brazos en la cruz los judíos decían cómo puede este hombre decir que es el Mesías cuando la biblia dice maldito el que es colgado en un madero por otro lado los griegos decían cómo puede un hombre decir que es hijo de los dioses o de Dios cuando un Dios no permitiría esto entonces vemos que al pie de la cruz tanto los judíos ortodoxos religiosos como los filósofos griegos estaban confundidos de ver a un hombre completamente desecho empapado en sangre de la cabeza a los pies diciendo que él era el hijo de Dios era inconcebible la sabiduría humana los sentimientos humanos los emociones humanas chocaban contra esta acción de Jesucristo sin embargo la biblia dice que Dios escoge la muerte el sufrimiento la forma en la que los hombres trataron escupieron golpearon latiguaron el cuerpo de Cristo para permitirnos que nosotros supiéramos cuánto 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 Dios nos ama porque de tal manera mudas al mundo que nos ha dado a su hijo Jesucristo y ha sido precisamente en los sufrimientos de Cristo que nosotros hemos conocido el amor de Dios en la cruz estaba toda la maldad del ser humano manifestada contra Dios como hubiéramos sabido que Dios nos ama si esa maldad no se hubiera manifestado contra su propio hijo así que esto es lo que es la fe confiamos que detrás de todas las cosas que todavía requieren de nosotros una comprensión de la limitación de nuestro entendimiento no lo podemos comprender más que cuando Jesucristo haga su aparición y mientras tanto saber que todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que amamos a Dios los que debemos o o o o o o o o